Muy buenos días a todas y todos. Muy buenos días a todos, disculpando el pequeño atraso, les doy la bienvenida a la cuarta versión de la Cátedra Libre de Grete Mosny. En esta ocasión tenemos a nuestras invitadas, la doctora Claudia Espejel, a la doctora Irina Potgorni y al doctor Luis Alegría, quienes van a estar compartiendo con nosotros en la segunda mesa de Historia de colecciones y las colecciones en la historia, una mirada crítica en la cual tenemos como invitados a las panelistas. En esta cuarta versión, si bien la primera en formato digital, gracias al esfuerzo y compromiso del equipo, socios de ICOM Chile e instituciones aliadas, se ha podido concretar en diversos territorios chilenos, dando oportunidad a abrir este espacio de reflexión y crítica para pensar los museos en el mundo contemporáneo a una diversidad de actores, realidades y contextos museales. Esta Cátedra se propuso como parte de un programa más amplio, impulsado por el Comité de Museos Chilenos en el contexto y proyección de la celebración de los 50 años de la Mesa de Santiago de Chile. Y como mencionó el presidente ICOM Chile el día de ayer, Leonardo Mellado, se considera como una instancia de reflexión y compartir experiencias desde una perspectiva académica, indagando sobre la vigencia de las recomendaciones resultantes de la Mesa de Santiago de Chile. El informe final de la Mesa Redonda sobre el desarrollo y el papel de los museos en el mundo contemporáneo dice, Finalmente, y ya caso sobre los postrimerías de la sesión dedicada a la misión del museo en el mundo urbano, se concretó bajo forma de proposición una idea que casi desde el principio de la Mesa Redonda venía esbozándose. Comienza con la integración de los problemas rurales y urbanos, continúa con la contribución de los grupos multidisciplinarios para la estructuración de exhibiciones. Y finalmente, el participante por Argentina, doctor Mario Teruggi, sugiere recomendar la creación de un nuevo tipo de museos en el cual aparezca el hombre integrado en su ambiente. Toda exhibición, cualquiera sea el tema, cualquiera sea el museo, debe vincular el objeto al medio, al hombre, a la historia, a la sociología y a la antropología. Este museo debiera en realidad ser un centro de investigación integrado por especialistas en distintos campos, investigando sobre un mismo objeto desde distintos enfoques. Así, damos hoy la más cordial bienvenida a nuestros panelistas, quienes van a compartir con nosotros sus propias experiencias y realidades en torno a las colecciones y cómo esto se ha ido desarrollando a partir de los museos. En primer lugar, quisiera dejar a ustedes a la doctora Claudia Espejel, licenciada en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, doctora en Historia por el Colegio de Michoacán, profesora e investigadora titular a tiempo completo, principalmente en los cursos de México Prehispano, Historiografía General II, América Colonial, reconocida académicamente con los premios Edmundo Ocgarmon, otorgado por el INAH en el área de la historiografía y teoría de la historia a la mejor tesis de doctorado y la mención honorífica en el premio Alfonso Caso en el área de Arqueología. Claudia, te damos la bienvenida y muchas gracias por habernos dado la oportunidad de compartir contigo en esta segunda mesa de la Cátedra de Grete Mosny. Muchas gracias. Voy a poner una presentación. No sé en dónde. Bueno, pues muy buenos días a todos, tardes allá, días en México todavía. Y pues comienzo expresando mi agradecimiento a Luisa Alegría por haberme invitado a presentar en esta cátedra parte de los resultados de una investigación que he realizado desde hace años sobre las colecciones arqueológicas de Francisco Plancarte y Navarrete que reunió a finales del siglo XIX y principios del XX. Francisco Plancarte y Navarrete nació en Zamora, Michoacán, el 20 de octubre de 1856. Cuando tenía 13 años, su familia lo envió a Roma a estudiar en el Colegio Pio Latinoamericano donde permaneció 13 años. Ahí obtuvo los grados de doctor en cánones, en teología y en filosofía, además de ser ordenado sacerdote en 1880. En 1883, Plancarte volvió a México y trabajó como profesor en el Colegio de San Luis Gonzaga que había fundado un tío suyo, Antonio Plancarte, en el pueblo de Jacona, un pueblo que está muy cerca de Zamora. Pero en 1887 el colegio tuvo que trasladarse a la Ciudad de México y ahí trabajó también Francisco Plancarte como profesor y fue también su vicerrector. Este colegio fue clausurado en 1892 y a Plancarte le asignaron el curato de Tacubaya. Después fue primer obispo de Campeche, fue el segundo obispo de Cuernavaca y en los últimos años de su vida fue arzobispo de Linares. Este cargo tuvo que dejarlo durante cuatro años, en los cuales vivió exiliado en Chicago, Estados Unidos, debido a una fuerte política anticlerical del gobierno revolucionario de Venustiano Carranza. Finalmente en 1919 pudo volver a Monterrey, pero bueno, regresó enfermo y murió el 2 de julio de 1920. Es decir, hace un siglo. A la parte de su carrera eclesiástica, Plancarte fue un destacado arqueólogo y a lo largo de su vida reunió con fines de estudio dos grandes colecciones de objetos prehispánicos. La primera la formó entre 1883 y 1892, constaba de por lo menos 2.800 piezas que se exhibieron en la exposición histórica americana que se montó en Madrid en 1892 y después fueron adquiridas por el Museo Nacional, que es el antecedente del actual Museo Nacional de Antropología. La segunda colección estaba compuesta por al menos 6.600 piezas que reunió mientras fue obispo de Cuernavaca y con ella montó su propio museo en el Palacio Episcopal, el cual permaneció allí hasta después de su muerte y tras una serie de peripecias, la mayoría de las piezas fueron adquiridas también por el Museo Nacional. Plancarte obtuvo buena parte de las piezas de su primera colección en Michoacán, específicamente o especialmente en los alrededores de Zamora y muchas de ellas en sus propias excavaciones arqueológicas. La más fructífera de estas excavaciones la hizo en unas lomas conocidas como los gatos, en donde encontró un cuarto lleno de esqueletos acompañados de vasijas de barro y de muchos otros objetos. También excavó en un lugar llamado Jacuna la Vieja, aunque ahí no encontró muchos objetos porque el lugar había sido saqueado por buscadores de tesoros, pero se conservaban y se conservan aún varios edificios de los cuales hizo un plano bastante preciso y además mandó a hacer una maqueta de las principales pirámides o yácatas como se les conoce a estos edificios en Michoacán. En 1889 Plancarte le envió a William Holmes del Instituto Smithsonian una serie de cartas donde describió los resultados de su excavación junto con varias fotografías de los objetos que había encontrado. Estos documentos se encuentran actualmente en los archivos del Instituto Smithsonian en Washington, pero afortunadamente a Holmes le pareció muy interesante el trabajo de Plancarte, así que convirtió sus cartas en un artículo que se publicó en la revista American Anthropologist en 1893 y gracias a este artículo y a otras publicaciones se puede saber con bastante exactitud cuál fue el procedimiento de su excavación que encontró y bueno, eso entre otras cosas me permitió hacer la reconstrucción hipotética de su excavación que presenté en la lámina anterior. Además de los objetos que obtuvo por sí mismo, sus parientes y amigos le regalaron muchas otras piezas de diversos lugares de Michoacán, sobre todo del noroeste del estado. Entre ellos un lote de 124 piezas que dos amigos suyos obtuvieron en una excavación arqueológica que hicieron en Pajacuarán y otro de 278 figurillas de Tarímbaro que le regaló un tío de su cuñado. Les muestro algunas de las piezas que solamente como muestra de lo que recibió. El resto de las piezas de esta primera colección los obtuvo mientras fue profesor en el Colegio Clerical al norte de lo que es ahora la Ciudad de México. Muchas de ellas las recolectó él mismo junto con sus alumnos en excursiones que hacían especialmente con ese fin en los alrededores del colegio y otras se las regalaron los campesinos de la región. En este caso también recibió varias donaciones, algunas de ellas producto de excavaciones más o menos serias como una de Tenancingo que le dio otro cura, el cura Canuto Flores. De estas no tengo fotografías muy buenas todavía, pero pues aquí les muestro algunos ejemplos. Para 1892 la colección de Plancarte era bien conocida y por eso se le invitó a participar en la Exposición Histórico Americana de Madrid. Para ello su tocayo Francisco del Paso y Troncoso, que entonces era director del Museo Nacional y era el encargado de organizar la sección mexicana de la exposición, elaboró junto con Plancarte un catálogo detallado de la colección que se publicó en una especie de folleto para usarse en la exposición y también en los anales del museo, que era la revista oficial del Museo Nacional. y gracias a estas publicaciones que actualmente incluso se pueden consultar en internet, es posible conocer con precisión en qué objetos tenía la colección. En esta fotografía de la exposición histórico americana, que es de la Sala 3, en donde se colocaron casi todas las piezas de Michoacán, puede verse en el centro, no sé si se ve el cursor, la maqueta que mandó a hacer Plancarte de las yácatas o pirámides de Jacón. Cuando terminó la exposición de Madrid, las piezas volvieron a México y unos años después Plancarte decidió vendérselas al Museo Nacional, en parte porque necesitaba dinero, pero también es posible que las haya vendido porque en ese momento iniciaba su carrera episcopal y probablemente ya no tenía en dónde guardarlas y no podía viajar con ellas. El ingreso itinerario de la colección en el museo es una historia que todavía estamos desentrañando. Hay algunas noticias de que después de la compra estuvieron guardadas en cajas y no se exhibieron hasta 1903. Se sabe también que fueron inventariadas por el americanista alemán Edward Zeller en 1907 y que un año después Leopoldo Batres, que era el arqueólogo oficial del gobierno de Porfirio Díaz, reorganizó el museo según sus propios criterios y revolvió muchas de las piezas atribuyéndose a las aculturas y lugares que no les correspondían. Yo le he seguido la pista principalmente a las piezas de Michoacán que por suerte se mantuvieron casi siempre juntas y que aparecen en varios catálogos. Por ejemplo, para un catálogo que se elaboró en 1940 se fotografiaron todas las piezas del Salón Tarasco, como se le llamaba la sala donde estaban las piezas de Michoacán, no solamente las de Blancarte porque se habían adquirido otras colecciones con objetos que también provenían de Michoacán. Estas fotografías se adhirieron a unas fichas de cartón con la descripción de cada pieza. Existe otro catálogo similar que en lugar de fotos tiene dibujos de las piezas que debe haberse hecho hacia 1964. Afortunadamente en estos dos ficheros, aunque a las piezas se les asignó un nuevo número de catálogo o de inventario, se anotó también si eran de la colección de Blancarte y se anotó el número original. Entre la elaboración de estos dos catálogos, el museo había cambiado radicalmente y las piezas de Michoacán de la colección de Blancarte, que durante años habían sido la muestra principal de la cultura de Tarasca, dejaron de exhibirse en 1959 y se guardaron en las bodegas del museo. Salvo unas cuantas como esta figurilla que representa a un flautista. Y es que para entonces se habían hecho ya varias investigaciones en Michoacán y en general en el occidente de México, mucho más profesionales y por lo tanto en el museo se pusieron piezas con mayor conocimiento del contexto de donde venían y además se transformó también la museografía del museo para hacerla mucho más didáctica. Poco después, de 1959, en 1964, el museo se trasladó al edificio que ocupa actualmente el Museo Nacional de Antropología e Historia en el Bosque de Chapultepec. Allí se mantuvo más o menos la misma museografía, por lo menos la de la Sala de Occidente y por lo tanto las piezas de la colección de Plancarte no se pusieron en exhibición, se guardaron en bodegas y allí siguen hasta la actualidad. De esta época, ya en el Museo Actual de Antropología, existe otro catálogo muy diferente a los dos anteriores en el que se perdió mucha de la información original. En unos pocos casos, como este, que muestro aquí a la izquierda, se registró el número de catálogo de 1940, con el cual se puede rastrear el número original de la colección a través de las fichas de 1940. A veces también tienen una foto, como en este caso, pero no siempre. En muchos casos, ya no se anotó el lugar preciso de procedencia de la pieza, se anotó simplemente Michoacán, el estado, y como fecha de adquisición se puso la fecha de la ficha anterior de 1940 y ya no se hizo ninguna alusión a Francisco Plancarte ni se usaron las detalladas descripciones de las fichas de 1940 que estaban basadas en el catálogo original. Como los inventarios posteriores se basaron en este último, es muy difícil ahora identificar con los números actuales las piezas de Plancarte. Todavía, eso es en el caso de Michoacán, todavía más difícil resulta localizar las piezas de otras regiones. En este año, junto con Patricia Ochoa, curadora del Museo Nacional de Antropología, planeábamos montar una exposición con las colecciones de Plancarte. Esta ya no se pudo realizar por la pandemia, pero hasta antes de que se cerrara el museo, antes de marzo, iniciamos la búsqueda de las piezas y la verdad es que fue una verdadera tarea detectivesca de rastreo en diversos catálogos publicados o inéditos, en los que pueden encontrarse algunas pistas o incluso imágenes de algunos objetos. Por ejemplo, en este estudio, en un estudio de catálogo de los objetos matlatzincas publicado en 1991, encontramos, entre otras, la pieza número 1599, una vasija de Tenancingo, y en el catálogo de monolitos que se hizo en los años 40, aparece también, entre otras piezas de Plancarte, la número 2731, que es una escultura de un perro procedente de Tlalmanalco. De cualquier modo, Claudia, perdón. Sí. De cualquier modo, esto no garantiza que se encuentren las piezas y, por ejemplo, hasta donde sé, antes del cierre del museo, en marzo, no se había podido localizar todavía esta escultura del perrito. Por otra parte, encontramos también huellas en las piezas, pues muchas de ellas conservan los diferentes números de inventario o catálogo que se les dieron a lo largo del tiempo. Algunas conservan, inclusive, la etiqueta que se les puso para la exposición de Madrid, una etiqueta ovalada blanca con borde azul que tiene el número correspondiente al del catálogo original y las iniciales de Plancarte. A veces también tienen anotados otros datos como el lugar de procedencia o la cultura a la que se asignaron, lo que permite identificar si fueron de Plancarte o en general seguir la vida del objeto dentro del museo. En el caso de la segunda colección, los resultados todavía, ha resultado todavía más difícil identificar las piezas. Como decía al principio, esta la formó Plancarte cuando fue obispo de Cuernavaca y con ella creó un museo al lado de la catedral en el Palacio Episcopal. El museo quedó ahí después de que Plancarte se mudó a Monterrey. Luego, en tiempos de la revolución, fue parcialmente saqueado y entre otras cosas se perdió el catálogo que supuestamente existía. Por eso ahora solo contamos con algunos listados que se hicieron en el proceso de adquisición de la colección por parte del Museo Nacional que no son muy específicos. También se puede encontrar algo de información en este libro sobre la segunda colección. En este libro que publicó Plancarte en 1911 en donde menciona algunos de los objetos que había en su colección y en donde aparece incluso el dibujo de dos de ellas. La primera es una escultura de piedra que representa la cabeza de un águila que actualmente está en exhibición en el Museo de Antropología y la segunda es una vasija de barro en forma de pavo procedente de Tula Hidalgo que todavía no hemos podido localizar en el museo. También hemos encontrado pistas en los catálogos antiguos y con ayuda de estos o con las marcas que quedan en los propios objetos hemos podido identificar algunos que están en las bodegas como esta vasija de Totolapan Morelos en la bodega también está una escultura de Jade que era la pieza estelar de la segunda colección de Plancarte y que ha merecido varios estudios. Algunas cuantas piezas están en exhibición como la cabeza de águile que ya mencioné e inclusive se han localizado algunas en museos de Europa que llegaron ahí por medio de Augusto Genan otro coleccionista. Para terminar destacaré brevemente porque ha sido importante el estudio de las colecciones de Plancarte lo que bien puede generalizarse al estudio de cualquier colección similar. Por un lado está por supuesto el conocimiento que las piezas pueden proporcionar sobre la gente que las hizo y las usó en el pasado. Por otro se puede observar cómo se fue conformando la arqueología como una disciplina científica y una actividad profesional a través de la forma en que operaron los coleccionistas. y paralelamente se entiende la función que las colecciones tuvieron para la investigación en esa época. Finalmente de la mano de las colecciones se puede seguir la historia de los museos su conformación sus transformaciones a lo largo del tiempo y con estos cambios también se pueden percibir los cambios en las concepciones acerca del pasado y del patrimonio lo que contribuye igualmente a la comprensión y por lo tanto a la mejor gestión de los museos en la actualidad. Por último no está de más decir que es muy interesante y hasta emocionante hacer esta especie de arqueología de la arqueología con sus enigmas sus incógnitas sus hallazgos y sus buenas sorpresas a veces. Muchas gracias. Muchas gracias Claudia nos invito a dejar sus preguntas vamos a hacer al final de las presentaciones de los panelistas la ronda de preguntas ahora quisiera presentar y darle la más cordial bienvenida a la doctora Irina Podgorni ella estudió antropología y luego hizo sus estudios de posgrado en historia social y historia de las ideas en la Universidad de Buenos Aires entre los años 2001 y 2012 fue profesora de historia de la ciencia en la Universidad de Quilmes galardonada con la beca de la Fundación Humboldt investigadora visitante en Berlín París y Nueva York ha sido profesora visitante en Río de Janeiro en París y tuvo la cátedra Lewis Jones en Woodford College en California del Sur el año 2012 actualmente se desempeña como investigadora del CONICET en Argentina y desde el año 2013 dirige un programa de investigación binacional entre el CONICET y la Université de París Diderot bienvenida Irina y te doy la palabra bueno gracias muy impresionada toda la información que tienen sobre mí muchas gracias también a Luis por esta invitación bueno en realidad lo que quería hacer hoy a raíz de la invitación que Luis me hizo es una pequeña historia de por qué me dedico o me he dedicado a la historia de las colecciones cómo llegué a ellas y qué caminos me abrió la posibilidad de entender las colecciones de los museos en particular me he concentrado en los últimos años me he concentrado en dos tipos de colecciones que son las colecciones de huesos fósiles de mamíferos fósiles de América del Sur el comercio de huesos fósiles que hubo en el siglo XIX y a partir de los coleccionistas de fósiles me topé con otro tipo de personaje que también intervenía en ese comercio en ese tráfico que era un charlatán que tenía un museo viajero un museo de ciencias naturales viajero y que usaba como medio de atracción de clientes o mejor dicho de pacientes el museo era una suerte de oficina médica que usaba los productos de los tres reinos de la naturaleza de América del Sur para atraer enfermos que él curaba con virtudes que se suponía extraía de los secretos de la naturaleza americana entonces a partir de la historia de las colecciones llegué a la historia también de prácticas médicas de prácticas que tienen que ver con la recepción de lo que es un museo por actores que normalmente están por afuera de lo que entendemos como historia de las ciencias y de las prácticas científicas pero que también como mostraba asimismo Claudia son parte de ella es decir esta red de personajes de médicos charlatanes curas ingenieros distintas profesiones que intervienen en el armado de estas cosas que hoy a veces están dentro de los museos ¿cómo llego yo a plantearme en estas colecciones? yo también estudié arqueología yo también o pensaba que me iba a dedicar a hacer excavaciones en algún lugar de la Argentina y sin embargo cuando terminé mi carrera de grado empecé a hacer otra cosa que en ese momento llamé arqueología y educación y que tenía que ver con la concepción del pasado indígena en las escuelas argentinas estoy hablando de la década de 1980 pero rápidamente salté de allí a qué tipo esquema de categorías se usaban en la misma práctica de la ciencia en la exposición de los museos de arqueología de la Argentina lo primero que me interesó más que la historia de las colecciones fue los criterios de clasificación que se usaba para organizar esas colecciones en particular en esa época me interesaba más la arqueología y la antropología más que los fósiles en particular qué criterios usaban para ordenar las colecciones antropológicas incluyendo en eso etnografía antropología física y arqueología en los museos de mi país y empecé a encontrar algo que también aparecía en la enseñanza primaria y secundaria que era la organización de todos los temas vinculados a la antropología en base a un orden geográfico uno aprendía sobre la historia o mejor dicho no aprendía sobre la historia de los pueblos indígenas sino que aprendía dónde estaban en qué regiones se ubicaban estaban los pueblos indígenas de la Patagonia estaban los pueblos indígenas de la Pampa del noroeste del litoral y eso estaban los museos es el mismo criterio de cómo se organizaban los temas en la antropología académica aparecían en la educación primaria y secundaria y aparecía adentro de los museos y me interesó interesar la historia de esa organización porque algo que para los argentinos es natural es decir que uno se dedique a estudiar los pueblos indígenas de la Patagonia como primera categoría no lo es tanto es decir por qué esta historia ha estado organizada por espacios y no por periodos históricos o por periodos de algún tipo que tuviera que ver con la cronología como si ocurre por ejemplo en la prehistoria europea entonces no no voy a entrar en detalles pero básicamente me interesó ver a partir de qué momento se instala este criterio de organización de clasificación geográfico en el mundo antropológico argentino es en una época bastante temprana en los inicios del siglo XX y aparece como algo temporal hasta tanto se resuelvan los problemas de la cronología de la arqueología local y a pesar que en algún momento se resuelven eso que se adopta como algo pasajero queda como definitivo y no solo eso sino que se empieza a cargar de teoría pero en esta historia de la clasificación y de cómo se organizaban las cosas dentro de los museos que va creando realidades es decir esa manera de ordenar hace que sea muy difícil incluso hoy pensar de manera diferente a regiones a espacios esta 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 manera de organizar también tenía que ver con esta red de proveedores de antigüedades que también nombraba Claudia para el caso mexicano porque lo que aparecía es que las cosas llegaban a los museos a partir de redes de contactos locales que donaban o vendían a los principales museos que existían entonces en el país me estoy refiriendo fin del siglo XIX al principio del siglo XX esto me hizo pensar en otro tema que fui desarrollando en distintos trabajos míos que era la economía de armar una colección y cómo la historia de las colecciones nos servía para investigar con un aspecto que en general no se tiene en cuenta cuando se habla de las mismas que es el dinero que se mueve alrededor de las colecciones e incluso no solo el dinero sino también las profesiones que las colecciones van generando y que también tienen que ver con esa economía que implica el acto de coleccionar el acto de guardar es decir una economía que significa precio y la determinación la fijación de un precio de los objetos que se compran y se venden es decir por qué determinadas cosas son baratas por qué determinadas cosas son muy caras tienen que ver como no es nada sorprendente con una cuestión de demanda es decir si hay pocas cuestan más cuando algo aparece en el mercado es más caro y y todo el mundo espera hacerse rico vendiendo por ejemplo en el caso argentino un gluptodonte en 1840 precios prácticas profesiones aprender a sacar las cosas aprender a coleccionarlas aprender a embalarlas eso significa además toda una economía que se moviliza en función de preparar cajas de incluso el tipo de fichas y de fichaje es decir el tipo de papel que se usa para envolver para describir todo ese tipo de cultura material alrededor de la colección que implica dinero porque hay que comprarlo hay que fabricarlo y toda una cultura de registrar encontrar despachar enviar precios de flete los caminos que tienen que seguir las cosas para llegar a determinado lugar cómo llegan qué medio de transporte se utilizan qué las mulas qué el tren qué el barco cuánto tarda en llegar un objeto que se encuentra en la Patagonia y es despachado a la plata cómo se combina eso con el envío de cartas con las rutas de comunicación que existen en ese momento en en la Argentina en particular trabajando con la Patagonia por ejemplo cómo las colecciones se envían a distintos lugares siguiendo distintos circuitos económicos por ejemplo las expediciones norteamericanas que van a Patagonia a buscar fósiles aprovechan para despachar las colecciones de huesos todo el sistema de exportación de lana que era manejado en la Patagonia argentina por los portugueses para llevar la lana hacia los puertos sobre todo europeos y a veces por punta arenas entonces cómo se aprovechan los circuitos de intercambio comercial para despachar y para hacer que esas colecciones salgan de lugares distantes como la Patagonia para llegar a sus destinos cuando no hay caminos y cuando el Estado todavía no se ha apropiado de eso para poder garantizar que esas colecciones que alguien está haciendo puedan salir de esos territorios entonces toda esta economía toda esta logística además de entrada y salida de las colecciones son temas que se vinculan íntimamente con la historia de la infraestructura de comunicaciones y de transportes en en todos lados pero además permite mostrar la dependencia que existe y la fragilidad que da esa dependencia que existe para armar esas colecciones que no es que alguien quiera es decir hay cuatro o cinco personas buscando colecciones pero no hay alguien mucho más allá de esas personas que esté organizando esas expediciones para que las piezas lleguen es decir hay miles de historias en la Patagonia Argentina de expedicionarios varados que llegan a se supone a buscar cosas y que no pueden avanzar porque los caballos prometidos no llegaron porque las mulas son salvajes entonces todos estos problemas de organización para ir a buscar y para despachar de vuelta las colecciones permiten además revisar ese lugar común que se estableció en algún momento en la historia de los museos que es pensar a los museos como aparatos totalmente en sintonía con la voluntad política de algún estado central que quiera avanzar a toda costa y poner su mirada en los lugares más remotos la historia de las colecciones nos muestra todo lo contrario nos muestra desorden nos muestra falta de coordinación nos muestra que no hay ningún ojo queriendo ver nada sino una serie de individuos peleando por encontrar el hueso más grande y llevarse la gloria en alguna en algún círculo muy diminuto de expertos que van a valorar si el tamaño del hueso es dos o tres centímetros más grande que el que se conocía hasta ese momento entonces la historia de las colecciones también es una manera de entrar a revisar esos grandes relatos acerca de estos estados avanzando dominando queriendo conocer para controlar cuando en realidad parece que es todo lo contrario a partir de la historia de las colecciones también me interesé por lo que he llamado la burocracia de la ciencia que es eso que mostró Claudia esas fichas esas maneras de armar fichajes que lejos de tomarlas como un objeto normal es decir bueno cuando se empiezan a usar esas fichas cuando se empieza a sistematizar esa manera de registrar de dónde vienen esas prácticas de dónde cómo es que se instalan esas prácticas que no se sabe muy bien si son de la burocracia o el comercio lo mismo que los museos los almacenes de los museos cuáles son los modelos arquitectónicos que se usan para almacenar que porque en general cuando uno piensa en el museo uno piensa en el espacio de exhibición pero cualquiera que trabaja en museos sabe que el espacio de almacenaje estos almacenes donde están las colecciones escondidas que nos pueden encontrar tienen tanto o más que lo que se exhibe y que son la pesadilla de los directores de los museos donde guardar todo lo que no se puede demostrar el espacio de exhibición relativamente pequeño y lo que es más necesario en un museo desde el siglo XIX es el espacio donde guardar todo aquello que llega porque bien sabemos que un museo que crece todo el tiempo es decir un museo que no crece más allá de falta de presupuesto es un museo que no genera cosas no genera es decir si hace investigación el espacio siempre que se necesita es más grande entonces todos estos problemas de dónde guardar cómo guardar con qué orden guardar las cosas qué tecnologías para registrar ese orden se empiezan a usar a aplicar a inventar son otras de las cosas a las que también llegué desde la historia de las colecciones hay un trabajo muy interesante de 1909 de un egiptólogo británico que sostiene que para que las piezas del museo de verdad tengan algún valor tienen que estar registradas y que si no están registradas en sus condiciones originales de hallazgo y por otro lado en qué lugar del museo están como mostraba Claudia los museos sin todo eso se transforman en osarios de pruebas asesinadas es decir ese problema del museo esa historia del problema del museo del museo como un lugar que tiene problemas que es algo que me interesa desde esta perspectiva de la historia de las colecciones y que lejos de entrar al museo como una estructura ordenada y que provoca orden nos muestra que el museo en realidad es una institución que se la ha pasado luchando contra el derecho de orden que ellos mismos crean bueno muchas gracias gracias Irina justo no alcancé ni siquiera a advertir muy agradecida seguimos recibiendo las preguntas está muy interesante y ahora con nuestro último expositor el doctor Luis Alegría Licuime de ascendencia viejita doctor en estudios americanos de la Universidad de Santiago de Chile magíster en antropología y desarrollo de la Universidad de Chile y profesor de historia y geografía realiza un diplomado de museología el año 2000 en la Universidad de Chile docente del departamento educativo del museo histórico nacional durante nueve años coordinador de educación de la corporación parque por la paz villa grimaldi y jefe de educación del museo de la memoria y los derechos humanos entre el año 2015 2016 ha realizado docencia en varias universidades fue profesor visitante en la universidad de magallanes y en la actualidad profesor visitante del magíster de arte y patrimonio en la universidad concepción ha realizado diversas investigaciones sobre museos y colecciones además de memoria historia y educación publicando artículos en méxico españa argentina y chile hoy se desempeña como jefe de investigación y vinculación del museo histórico nacional es miembro del icom chile y del board de icom lam y actualmente coordinador de la cátedra grete mosny de la cual estamos haciendo participe hoy luis muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y te cedo la palabra muchas gracias karim por la presentación no puedo decir a diferencia del resto gracias por la invitación porque me auto invité y quizás es una de las ventajas de ser el coordinador de compartir esta mesa de verdad de compartir esta mesa con claudia y con irina es un gusto que me estoy dando así que y bueno un poco quiero compartir también un par de reflexiones un poco lo que he realizado en términos de la investigación de las colecciones una presentación que un poco este es un poco el título que ordena un poco la idea entre construcción e invención del patrimonio cultural y algunos elementos sobre el museo histórico nacional pero fundamentalmente alguna alguna dato información respecto a las colecciones del museo de algunas por cierto en el entendido que el museo histórico como estos grandes museos no cierto en nuestros países son grandes museos no cierto públicos que tienen si bien hablamos de una colección hay que entenderlo también como un conjunto de colecciones que tienen distintos orígenes tanto en términos de coleccionismo o de ejercicio de colecciones como también en términos administrativos por compra por donación y eso es relevante y un poco con lo que se mencionaba recién respecto de estos grandes museos que tienen colecciones inmensas y que efectivamente a veces el estudio de una colección implica rastrear sobre no solo la exhibición también el depósito los catálogos los inventarios y un tema sin duda que apasionante solo mencionar algunas ideas teóricas previamente voy a tratar de hacerlo un poco rápido para poder alcanzar a mostrar un poco lo que tengo bueno sin duda que podemos entender la colección como un conjunto racionalizado de objetos eso es relevante como siempre existe una decisión o una intencionalidad en un contexto por cierto y con todas las complejidades que implican de alguien que quiere reunir conservar cierto tipo de objetos y las colecciones y esto lo digo por lo siguiente también porque en una cátedra de este tipo donde muchas veces la preocupación es sobre la gestión un tema que hoy día sin duda a nivel de la gestión de museos es muy relevante que tiene que ver con la participación de la comunidad a veces claro la colección se queda un poco en un segundo plano más aún también la historia de colecciones y un poco lo que queremos hacer en esta mesa es plantear cómo de una u otra manera la historia de las colecciones son tremendamente importantes para los museos no sólo como conociendo su historia sino también en términos de su gestión es decir creemos que tiene un impacto respecto de su gestión actual y algunas referencias teóricas sólo para darnos un poco el margen en el caso de Susan Pierce que plantea esta relevancia de discutir sobre la cultura material y cómo esta cultura material que elaborada después esta comunicada interpretada da cuenta de ciertos sistemas museales y que tienen consideraciones que son política ideológica estructural y científica educacional y también práctica yo creo que algo la profesora Irina planteó que es interesante también tiene consideraciones desde el punto de vista de lo práctico en ese sentido y una imagen de un texto fundamental en el caso chileno respecto a las colecciones indígenas a orígenes de Chile de José Toribán Medina en 1882 y destacar la lábina 203 porque fue exhibida en la exposición histórica del coloniaje una referencia que encontré y después vamos a hablar un poco de aquello pero es una idea que está presente después tenemos esta otra referencia también de Lorraine Daston y nos plantea también esta idea del origen de las colecciones y la construcción en muchos casos de la ciencia moderna hay una pregunta importante ahí sobre la relación entre las colecciones y el surgimiento de la ciencia y estas preguntas que yo creo que siempre al interior de los museos nos hacemos quién colectó cuándo y por qué son preguntas tremendamente pertinentes relevantes una imagen de una caja de fragmentos de cerámica que está hoy día en el Museo Histórico Nacional que fue la antigua sección de prehistoria cuando el museo se inauguró en 1911 que después se independizó y funcionó en Chile durante un periodo muy acotado entre 1912 y 1929 el Museo de Tecnología Antropología que era la sección de prehistoria del Museo Histórico pero me llamó la atención porque cuando vi las imágenes de Claudia los registros las etiquetas los números es impresionante la similitud que tiene también para el caso de las colecciones que tenemos en el museo y es interesante ahí como existe similitud y por tanto me imagino que hay un parámetro interesante de comparativo respecto del surgimiento también de las colecciones y sus gestiones pero también interesante y esto lo planteo y la profesora Irina lo planteó y me parece que es interesante porque cuando ella bueno un texto pero como referencia que es un texto bien interesante en una vitrina cuando plantea y hace esta crítica ideológica y me parece que es interesante plantea una crítica a los llamados estudios culturales postcoloniales sobre todo y que lo dijo recién también sí a veces en un marco que es demasiado cerrado para mirar el museo y para ver el estado como este gran estado supra que ordena que dirige me parece que es interesante cuando yo hice esta lectura me pareció muy potente porque claro es desde donde yo trabajo entonces me parecía interesante hacer esta autocrítica respecto de mi propia forma de razonar respecto de la conformación de las colecciones los museos en un museo como el museo histórico nacional que es un museo nacional y por tanto es fácil caer para plantearlo de alguna manera en la metáfora del Leviatán este gran enteordenador de todo me parece relevante esa mirada y también otro referente que me parece interesante el caso de México Luis Gerardo Morales que tiene un texto que también yo creo que es bien interesante sobre la introducción a la museología mexicana y que también plantea cosas que me parece que también hacen mucho sentido porque muchas veces hay una historia silenciosa esta historia silenciosa que tiene que ver con la acumulación de los objetos en el espacio museográfico y que una historia no siempre aparece y que muchas veces queda oculta y queda oculta un poco porque también ese objeto o los objetos quedan guardados en un rincón en el depósito se pierde la referencia y muchas veces terminan siendo una historia más que silenciosa muchas veces una historia olvidada y por eso es interesante este estudio de historias de colecciones que permiten ir rastreando Claudia lo decía muy bien como una especie de perito policial rastreando los objetos y efectivamente en estos grandes museos y quizás en muchos museos sucede aquello porque a veces esos significados que se adoptaron para la conformación de una colección en su origen van cambiando se mencionó nuevas investigaciones y muchos objetos que quedan olvidados y ahí es interesante cómo vamos sacando a la luz estos objetos porque nos permiten volver a hablar en cierta forma no solo de los objetos sino de los distintos significados en los cuales están inmersos estos objetos entonces bueno yo sin duda que trabajo desde los estudios del patrimonio cultural hago mucho también de la idea de esta combinación de los estudios culturales con los estudios patrimoniales entendiendo estos objetos como semiófro como múltiples significados ¿no? y también entendiendo que un objeto de museo tanto como un objeto patrimonial son objetos históricos que poseen una historia y esa historia es tan interesante en la lógica interna dentro del museo ¿no? como en su lógica externa como también son sin duda relevantes y muchas veces hablan mucho los objetos en la lógica más externa en términos de por quién fue usado ¿no es cierto? su creación el contexto histórico en el que se insertó pero tienen otra historia más interna al interior del museo que también nos dice mucho sobre el objeto y también sobre ¿no es cierto? la propia historia de las prácticas como se decía ¿no es cierto? de las prácticas articuladas al interior de estos espacios que son los espacios museos y por eso es interesante también la noción y la idea de práctica ¿no? no es solo un componente material sino también un componente ¿no es cierto? de cómo se ejercen ¿no es cierto? y se toman decisiones respecto de los objetos y bueno sigue siendo Hoffman creo yo igual interesante en términos de ese planteamiento sobre la invención de la tradición y algunos elementos que quiero plantear probablemente en la presentación desde aquello un caso para Chile que es muy significativo es el caso de Benjamín Vicuña Maquina un político historiador que ocupaba un puesto en el caso un puesto político fue intendente de la ciudad de Santiago entre 1872 y 1875 y como intendente de la ciudad de Santiago realizó un vasto plan de mejoras de la ciudad modernizar la ciudad un poco su gran consigna fue convertir a Santiago en el París de América y junto con eso también hay un plan de gestión patrimonial que es tremendamente importante parte de ese plan de gestión patrimonial es ¿no es cierto? la creación de la exposición del coloniaje esta exposición del coloniaje que ya en el caso chileno está bastante trabajada ¿no es cierto? corresponde ¿no es cierto? un ejercicio expositivo un primer ejercicio expositivo de patrimonio histórico podríamos decir de 1873 que después además tuvo como resultado la creación de un museo que se denominó el Museo Histórico Indígena en el Cerro Santa Lucía que es un cerro que está acá en la ciudad de Santiago en plena ciudad de Santiago y que sería un cerro importante porque es desde donde se fundó la ciudad ¿no? contamos con un catálogo de esa exposición y eso también es muy importante bueno aquí justamente ¿no es cierto? la idea de abordar las prácticas patrimoniales de Vicuña Maquena pensándolo sobre todo en este contexto segunda mitad del siglo XIX que se va a transformar en una gran plataforma ¿no es cierto? para acometer contra el tradicionalismo es un político liberal y en ese sentido ¿no es cierto? él va a ser además bastante polémico ¿no? en términos de su de su actuar intelectual podemos plantearlo de alguna manera y algunos ejemplos de algunos objetos que estuvieron presentes en esa en esa exposición hace años nosotros hicimos una investigación sobre qué objetos que estaban presentes en la exposición histórica del coloniaje estaban hoy día en el Museo Histórico Nacional porque a veces también había mitos de que el 90% de los objetos ¿no es cierto? estaban venían o procedían de la exposición del coloniaje y era un poco ¿no es cierto? con Gloria Núñez hicimos esta investigación de determinar cuáles sí y cuáles no y ahí nos encontramos con cosas bien interesantes en esta historia de colecciones bueno aquí una imagen ¿no es cierto? de la bandera de Burgos que es del ejército ¿no es cierto? realista y que fue apropiada justamente en el contexto de la independencia y hay un conjunto de banderas en el museo y estas banderas fueron exhibidas después de la independencia en la Catedral de Santiago ¿no? en la Catedral de Santiago se exhibieron un poco dando cuenta de este homenaje ¿no es cierto? a los patriotas que lograron la independencia y ahí estuvieron durante mucho tiempo hasta que después fueron ingresadas al Museo Nacional y estando en el Museo Nacional Vicuña Maquena se las gestiones para que se exhibieran esta exposición histórica del coloniaje otro ejemplo interesante este quitasol que es un quitasol de los virreyes del Perú ¿no es cierto? y que aparece además en el catálogo de esta reseña ¿no? aparece en el catálogo que este quitasol habría sido ¿no es cierto? regalado por el general San Martín al general O'Brien ¿no es cierto? y este habría incluso lo había utilizado ¿no es cierto? para festejar ¿no es cierto? la independencia de Chile en un año específico está hoy día justamente en el Museo Histórico Nacional es parte de la colección del Museo Histórico y este otro este otro este otro objeto ¿no? que está asociado a Tupac Amaro retablo condonante del capitán Bernardino Benel Cusco de 1760 y que fue exhibido en la exposición del coloniaje y que además tiene un detalle bien interesante porque en la parte posterior quedaban restos de un sello ¿no? y que en su momento nosotros atribuimos que podía ser un sello de la exposición del coloniaje pero más adelante resuelvo esa incógnita y esto me parece que bueno para uno es muy emocionante porque en una visita a un coleccionista privado ¿no es cierto? porque tenía obras que podía vender al museo hicimos esta visita nos mostró esta caja el mismo se refiere a la caja como como el santo grial y es ¿por qué? porque bueno esta esta caja ¿no es cierto? contiene contiene ¿no es cierto? un juego de oro un juego de té ¿no es cierto? de oro ¿no? y no es solo eso lo relevante ¿no es cierto? sino que además este juego de té de oro está reseñado en el catálogo del coloniaje con el número tres tres dos y dice el servicio de oro de don José Miguel Carrera entonces y además ¿no es cierto? nos permitió salir de una gran duda si se ven ¿no es cierto? ahí hay dos imágenes y en una imagen pueden apreciar en una publicación que hicimos con Gloria justamente esta especie de sello que encontramos detrás de la otra obra ¿no es cierto? y que atribuimos como un posible sello de la exposición del coloniaje sin embargo en la en este objeto que yo les mostraba este servicio de oro de José Miguel Carrera está el sello original de la exposición del coloniaje ustedes me imagino bueno comprenden la alegría de uno cuando ve el sello ¿no es cierto? y encuentra este nivel de información espectacular qué interesante de esa exposición del coloniaje de una otra manera que esa exposición del coloniaje lo que hizo fue ¿no es cierto? toda una práctica de rescate patrimonial ¿no? se reunieron una serie de objetos estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX Vicuña Maquena lo clarifica muy bien como una lógica de rescate puesto que muchos objetos de la colonia estaban desapareciendo y por eso él ¿no es cierto? pone un acento respecto de este de esta lógica de rescate aquí una obra de la batalla de Maipo ¿no es cierto? por Rugenda que nos parece interesante en este caso sale reseñada como perteneciente a la biblioteca nacional hoy día es propiedad del Museo Histórico Nacional y que está en préstamo en el Palacio de Gobierno en la Casa de Moneda ¿no? que me parece igual interesante porque en esta pintura ¿no es cierto? de una u otra manera hay un discurso historicista que da cuenta ¿no es cierto? de un relato que tiene por un lado la narración respecto a la conformación del Estado y también ¿no es cierto? a través del arte ¿no es cierto? de la estética respecto y la representación ¿no? visual respecto de esa de ese proceso ¿no? que está ahí presente otro ejemplo interesante también y aquí viene una lógica que no es solo de rescate sino también de invención que es lo que planteaba porque ¿qué pasó? una de las cosas interesantes de esta exposición es que se mandaron a realizar copias de los retratos de aquellos gobernadores de Chile que fueron virreyes del Perú como en Chile no estaban los retratos de los gobernadores ¿no es cierto? si estaban los retratos de los virreyes del Perú entonces en Chile fueron destruidos en el contexto de la independencia se envió ¿no es cierto? a copiar desde Lima y se trajeron y aquí algunos ejemplos de retratos que están presentes hoy día en el Museo Histórico Nacional y que suponemos ¿no es cierto? habrían sido estas copias hechas de los virreyes del Perú los retratos de los virreyes que estuvieron en la Catedral de Lima durante mucho tiempo y hoy día están en el Museo de Historia Nacional de Perú son de cuerpo entero aquí lo que se hizo son retratos de medio cuerpo ¿no? y que llegan se exhiben en esta exposición de manera interesante pero esto trae otra gestión que nos pareció muy importante también se exhibió en esta exposición histórica del coloniaje el retrato de Pedro de Valdivia este retrato fue enviado como obsequio a la ciudad de Santiago por la reina Isabel II de España ¿qué es lo interesante? que este retrato de Pedro de Valdivia si lo miramos ¿no es cierto? va a ser el modelo que se va a utilizar para realizar después en este caso ¿no es cierto? se hizo una copia de ese retrato ¿no? por parte de Pedro León Carmona y hay una propuesta de realizar el retrato de todos los gobernadores de Chile durante el periodo colonial de todos los gobernadores y el modelo para hacer esos retratos de los gobernadores de Chile es justamente tomar este modelo de Pedro de Valdivia todos son de pintura ¿no es cierto? de medio cuerpo ¿no? y abajo además una reseña una reseña que da cuenta de datos biográficos del personaje esos datos biográficos de esas reseñas están atribuidos justamente a don Benjamín Vicuña Maquena tanto Hernán Rodríguez Juan Manuel Martínez que son quienes han investigado estas colecciones ¿no es cierto? y coincidimos con ellos que esta reseña ¿no es cierto? esta biografía son completamente atribuidas a don Benjamín Vicuña Maquena y que es interesante porque ahí hay un proceso de yo denomino de invención ¿no es cierto? de patrimonio son retratos que se mandaron a hacer en el marco de la exposición de coloniaje pero que además después cuando se inaugura el Museo Histórico Indígena se exhibieron todos estos retratos otro ejemplo de estas prácticas patrimoniales que un poco tiene que ver con lo que se decía que cuando se inauguró la exposición llegaron muchos objetos logró reunir una cantidad de objetos interesantes y lo que hace él después es donar algunos de estos objetos en ese momento al Museo Nacional ¿no? y aquí en un texto que él publica a fin del 72 de un año de la Intendencia de Santiago como una especie de memoria que él hace ¿no es cierto? da cuenta en un apartado de algunos objetos que siendo de la exposición del coloniaje ¿no es cierto? estos son donados al Museo Nacional y algunos de estos que hemos podido bueno la prensa de la Aurora de Chile es del Museo Histórico Nacional está hoy día en préstamo en la Biblioteca Nacional y algunos otros interesantes por ejemplo son estos objetos que pertenecen a Bernardo Higgin la banda del Capital General Don Bernardo Higgin ¿no? y ahí está la banda ¿no es cierto? ¿cuánto? cinco minutos ya la banda que está actualmente en las colecciones del museo ¿no es cierto? junto también con esta manta del General Higgin y quien la habría utilizado en la Hacienda Montalbán ¿no? entonces es interesante como estas prácticas ¿no es cierto? coleccionistas se van cruzando por distintas vías tanto en la recolección o en el rescate ¿no es cierto? en este caso de bienes patrimoniales como también ¿no es cierto? en la gestión de nuevas colecciones ¿no? y esto es la otra el otro resultado de estas gestiones de Benjamín Vicuña Maquina la creación del Museo Histórico Indígena en el Cerro Santa Lucía la remodelación completa de este edificio que fue un antiguo castillo español ¿no? el castillo hidalgo y una remodelación ¿no es cierto? que culminó en la creación de ¿no es cierto? dos salas es interesante que de alguna manera ¿no es cierto? Vicuña Maquina realiza esta doble combinación por un lado ¿no es cierto? la idea del rescate y la conservación fuerte muy influenciado por el estudio en tanto que era historiador ¿no es cierto? en ese sentido pero utilizando muchas veces las categorías desde las ciencias naturales la idea de ¿no es cierto? cómo recuperar estos restos mutilados reducidos a polvo y fragmentos ¿no? como en esa idea ¿no es cierto? de la historia desde la historia natural muchas veces utilizando cierta metodología ¿no? o o un discurso desde ahí para poder ¿no es cierto? dar cuenta de su actuar y y aquí bueno otro proceso de rescate otro ejemplo en el caso de esta esta serie de pinturas de las guerras de Flante que estaban en una hacienda en la ciudad de Quillota a la afuera de Santiago y que su dueño Valdomero rezo patrón producto de la exposición del coloniaje y él quedó asombrado con esta exposición del coloniaje y terminó donando a Vicuña Maquena y una colección de doce pinturas nueve de ellas están hoy día en el Museo Histórico Nacional ¿no? y quizá una de las acciones también más importante y relevante la reproducción de esta obra histórica la serie de los gobernadores estos 42 retratos al óleo ¿no es cierto? mandatario de Chile desde Pedro Valdívia Diego Almagro incluso hasta Bernardo Jigín ¿no es cierto? y que fueron exhibidas y ahí en la fotografía de esta sala de exhibición del Museo Histórico Indígena del Cerro Santa Lucía se pueden ver en la parte superior ¿no es cierto? la exhibición de estos retratos de estos gobernadores y un ejemplo ahí estos retratos fueron realizados por se le encargaron a estudiantes de la Academia de Bellas Artes de Chile ¿no? y un ejemplo que es bien interesante que en una conversación con Gloria Cortés curadora del Museo de Bellas Artes me hizo me precisó el alcance yo lo tenía me había aparecido pero ella fue como muy certera ¿no es cierto? que es interesante y con esto ya terminando por ejemplo yo me había puesto el alcance en el caso del retrato de Martín Gacía Oñez de Loyola porque además en ese retrato si pensamos que las leyendas las realiza Vicuña Maquena es interesante que en el caso de Martín Gacía de Loyola gobernador de Chile que muere a manos de los indígenas a manos de los mapuches el segundo gobernador que muere después de Valdivia en la reseña dice ¿no es cierto? un capitán temerario y su muerte a manos de los bárbaros ¿no? como la de Valdivia entonces esa referencia ¿no es cierto? al mundo mapuche como bárbaro segunda mitad del siglo XIX por cierto puede ser comprensible pero no deja de ser interesante y además los gobernadores de Chile los que son están contemporáneos a la independencia de Chile son muy maltratados en esa reseña siempre se habla de ellos como cobarde como mediocre ¿no? y un caso bien interesante el de el gobernador Francisco Casimiro Marcos del Pon que se habla incluso de un esbirro afeminado ¿no? eso es lo que aparece en la reseña y es interesante porque los más maltratados son obras de la única mujer que realizó los retratos de la exposición de los gobernadores la única mujer que retrata como autora ¿no es cierto? justamente hace los tres retratos que son de personajes a los cuales la reseña los trata muy mal ¿no? es algo bien interesante de considerar bueno ahí hay otro caso ¿no es cierto? también de Mariano Osorio que también se habla de él como un como un militar mediocre y cobarde ¿no es cierto? y la otra sala de este Museo Histórico Indígena del Cerro Santa Lucía y que con esto termino es interesante porque de una u otra manera ¿no es cierto? lo que hace es dar cuenta de como ¿no es cierto? los las colecciones ¿no es cierto? y su gestión y esta historia son historias muy interesantes porque nos permiten vislumbrar el tipo de objetos que tenemos sus características ¿no? y nos permite pensar en museo muchas gracias muchas gracias Luis muchas gracias a los tres expositores muchas preguntas comentarios súper interesantes así que partamos para que en lo posible podamos acceder a todas las preguntas en primer lugar una pregunta para Claudia preguntan ¿se usa la misma metodología de documentación catalogación del patrimonio inmaterial en referencia a lo tangible? bueno habría que ver en qué época en qué época en los catálogos que hemos visto básicamente son de objetos arqueológicos o sea de patrimonio tangible no o sea yo no trabajo en el museo de antropología en la semana de antropología ni en ningún museo entonces no conozco todos los los catálogos este entonces no no podría responder con seguridad pero de los que he visto son exclusivamente de cultura material perfecto y en el caso de Irina Argentina o Luis en sus contextos profesora sí yo tampoco trabajo en la catalogación o historia yo hago historia de los catálogos en todo caso pero lo que tengo claro es que la idea de tener un catálogo estándar o los intentos de tener catálogos estándar son tardíos y y como el sistema de citación en trabajos académicos hay tantos estándars o por lo menos cinco o seis que compiten entre ellos que uno se pregunta por qué hay tantas maneras de estandarizar y que demuestran que la estandarización es una convención que le sirve a un grupo de personas pero que de ninguna manera es algo universal no estoy en contra de estandarización lo que digo que es muy difícil que todo el mundo se ponga de acuerdo en catalogar de la misma manera las mismas cosas en todo el mundo no el tema de la documentación de colección es sin duda que un tema complejo para quienes trabajamos en el museo que en el caso mío se avanza se avanza y se trata de avanzar cada vez a procesos más estandarizados pero igual es interesante porque es un ejercicio humano por tanto siempre nos vamos a encontrar con énfasis de quienes están a cargo de las colecciones respecto de qué va a considerar más relevante que otra cosa y lo mismo incluso pasa con las propias colecciones de hecho hay mucho interés individual respecto de por qué algunas colecciones en un momento son más estudiadas y trabajadas respecto de otras por ejemplo eso también es bastante significativo hay sistemas de documentación hay un sistema de inventario se busca siempre estar al día con esa información pero en el caso de museos como el Museo Histórico el Museo Histórico Nacional el Museo Grande no deja de ser un problema igual eso no deja de ser un tema Perfecto muchas gracias aquí mandan una pregunta abierta a cualquiera de los tres o a los tres y dice hoy día los museos regionales acá en nuestro país por así decirlo están colapsados y los nuevos museos que aparecen en los pueblos de comunas rurales en su mayoría presentan el problema de no estar sistematizados ¿cómo se puede ayudar a los nuevos museos desde su profesionalización cuando no tenemos cómo iniciar como mínimo una política de colecciones? ¿cómo iniciar este proceso necesario para no ser a futuro un problema para el estudio e investigación de nuestro patrimonio? se refiere principalmente a aquellas colecciones que no están sistematizadas y los museos que no cuentan con los profesionales ad hoc a sus capacidades digamos no sé si por lo menos la experiencia que uno tiene es que claro hay un problema con los recursos por parte de los museos y especialmente uno entiende los museos en regiones que no están en las grandes capitales bueno ahí es donde yo creo que se redobla la necesidad de gestión y una de las cosas de gestión que puede ser interesante es la alianza con instituciones académicas universidades que lo planteo de esta manera que permitan el acceso a las colecciones también para que colaboren justamente en esta historia de colecciones lo que mostró la profesora Claudia me parece que igual es muy interesante porque lo que hace ella siendo entre comillas externa porque es de una unidad académica del colegio Michoacán y que tiene el acceso a estas colecciones y puede hacer su trabajo su investigación sobre esa colección pero para eso se requiere el acceso a la colección y eso a veces en nuestro museo lo planteo directamente en nuestro museo no siempre está esa disponibilidad a que un investigador externo pueda acceder a nuestras colecciones pueda revisar por ejemplo los libros de registro que para un investigador son una maravilla entonces tener acceso a esos libros de registro a esa información también es clave y ahí habría que confiar un poco en ese investigador por cierto se puede firmar protocolos si se requiere pero yo creo que esas gestiones son muy importantes ahora para hacer eso sin duda que aún con la cantidad mínima de recursos una política de colecciones aunque sea el museo más pequeño que sea es clave va a ser clave un poco esa política de colecciones en términos de decir para poder acceder o para que un externo pueda acceder justamente a esas colecciones mi respuesta a mi intervención quizás suene un poco pesimista pero no lo es es decir no lo es aunque sí soy una pesimista nata porque bueno todos nos vamos a extinguir todos vamos a desaparecer pero este mismo tipo de preguntas y problemas existieron siempre y es decir Claudia también mostró cómo los museos aparecen y desaparecen uno tiene muy en la cabeza metida la definición de museo como una institución permanente pero la historia muestra que los museos no son permanentes son saqueados son robados se queman se funden se hunden con terremotos se lo llevan las tempestades es decir no hay nada que garantice a futuro museos permanentes y creo que tenemos que tener conciencia y sacarnos de la cabeza esta idea que el museo garantiza la inmortalidad para nosotros puede ser que nos garantice el sueldo pero no nos va a garantizar que las cosas sobrevivan para siempre es decir el museo apareció históricamente en un determinado momento de la historia moderna en Europa y así como es una institución que apareció tenemos que tener conciencia que puede desaparecer a principios del siglo XX las vanguardias artísticas las vanguardias intelectuales decretaron que los museos tenían que desaparecer es decir ningún intelectual moderno de 1920 era favorable a tener museos es decir el museo era sinónimo de ser conservador de ser alguien es decir que no que no estaba por el futuro pero más allá de estas vanguardias en 1900 creo que en 1905 no lo leía antes de acá pero el hijo de un naturalista argentino Eduardo Holmberg recorre las provincias argentinas y se encuentra con los restos de los museos locales regionales creados hacia 15 años atrás y se encuentra en los museos destruidos sin recursos los vidrios rotos los esqueletos de víboras caídos de las paredes algunas ventanas con papel de diario para que no entrara la lluvia y hace una pequeña nota que dice ¿para qué un museo? ¿por qué se han creado estos museos? si no es solo por querer congraciarse con un determinado momento sin haber garantizado los recursos para mantenerlo y esta pregunta que es creemos en el museo como una entidad de institución permanente pero al mismo tiempo nos olvidamos que para que esa permanencia sea aunque sea algo posible hay que hacer una planificación de los recursos para los próximos años y que un museo como yo decía y una colección tiene un lado económico que no es solamente decir el museo se ha creado es algo que en la historia aparece una y otra vez la creación de un museo sin los recursos necesarios para sostenerlos a futuro sin presupuesto y con una idea de total lo creamos que las cosas se solucionen como puedan hay una frase muy interesante que es le preguntan a Manuel Moreno estoy hablando de 1823 ¿con qué vamos a crear el museo? ¿qué le vamos a poner adentro? y él contesta con lo que venga y creo que esta idea de armamos las cosas con lo que venga es decir tenemos un museo porque hay que tener un museo dicen que hay que tener un museo y con qué le ponemos adentro ¿cómo lo mantenemos? con lo que venga es algo que ha caracterizado muchas de nuestras instituciones y que por eso mismo cuestiona con lo que venga esta idea de un estado que organiza que planifica y que piensa para adelante cómo va a ser todo cuando en realidad mucho se maneja con esta idea de será lo que será y si no es no es gracias Irina ¿quieres agregar algo más Claudia? bueno solamente una cosa que está relacionada con lo que dijo Irina yo creo que es muy importante cuál es el objetivo del museo no todos los museos tienen el mismo objetivo y no siempre tienen el mismo objetivo entonces pues estos museos locales que efectivamente cada vez proliferan más pues en primer lugar tendría que que saberse para qué son para quién son qué es lo que quiere mostrarse aunque como dice Irina a lo mejor no hay plan gracias aquí tengo dos preguntas dirigidas a LUE específicamente en cuanto al Museo de Historia Histórico Nacional si acaso este se propone actualizar sus prácticas de catalogación a partir de los análisis que proporcionan y por otra parte también el Museo Histórico Nacional la historia de sus colecciones estará incorporada en su cambio de guión bueno sí efectivamente hemos estado en una estamos en un proceso de revisión de cambio de guión actualizar de alguna manera se plantea el nuevo guión y efectivamente una de las cosas que nos que nos llama o sea que nos quita tiempo que nos preocupa tiene que ver con esta idea de que por ejemplo en el caso de las obras que yo les mostraba que son de gobernadores representaciones de gobernadores del siglo dieciséis ¿no? hoy día si uno visita las salas del museo ve estos gobernadores en exhibición sin hacer el alcance que efectivamente son representaciones del siglo diecinueve respecto al siglo dieciséis es decir hoy día se exhiben como parte de un relato histórico en ese sentido y aquí es donde viene la pregunta porque probablemente es interesante que estén esas obras en exhibición pero claro ¿cómo hacemos no cierto una siempre se plantea como un nivel de lectura que se pueda entender que esa obra que se está viendo ¿no cierto? es una representación ¿no cierto? sobre el siglo dieciséis y no necesariamente son objetos del siglo dieciséis esa diferenciación que creemos que es bien importante de hacer particularmente cuando hay un interés de manifiesto de haber hecho esas obras entonces eso se está trabajando en el guión de tal manera de dar esa doble lectura ¿no? y también se trata de incorporar en el caso de la catalogación también incorporar ¿no cierto? estas nuevas como estos nuevos hallazgos que uno tiene que va encontrando cada cierto tiempo ¿no cierto? respecto de obras de objetos ¿no? donde a veces hay documentación que se perdió en el camino y por tanto ¿no cierto? volver a encontrar esa documentación permite hacer una recatalogación de obras se busca y se trata de hacer no siempre es fácil ¿no? no siempre es fácil porque hay problemas de tiempo recursos tiempo de todo sentido pero hay un interés porque así sea yo creo que eso es meritorio en términos de decir hay una preocupación en un interés porque porque sea así ¿no? de estas complejizar un poco las lecturas del museo yo diría que eso es relevante muchas gracias Luis estamos llenos de preguntas está muy interesante la conversación aquí viene otra pregunta en la exposición del coloniaje ¿tuvieron presencia algunos elementos indígenas o esclavistas? muy interesante la invitación a pensar el museo como dispositivo menos masculinizado y más exclusivo no sé si la palabra Claudia no pero es sobre la exposición del coloniaje sí también vamos vamos la puede repetir Karen la última parte no se escuchó bien de la pregunta en la exposición del coloniaje tuvieron presencia algunos elementos indígenas o esclavistas muy interesante la invitación a pensar el museo como dispositivo menos masculinizado y más inclusivo en el caso del coloniaje efectivamente hay una sección de una sección se llamaba de industria indígena esa es la nomenclatura sección de industria indígena y donde hay un no sé un listado de objetos que se exhibieron cerámica lítico ¿no? fundamentalmente entonces es interesante hay una preocupación por el tema indígena hay varios objetos de la de objetos de la Patagonia ¿no? chilena hay un interés por objetos de la Patagonia chilena en esa exhibición algunos de propiedad algunos objetos de propiedad de Vicuña Maquena incluso de alguna se dice se menciona de alguna obra realizada en alguna algunos lugares y probablemente se hacían obras y aparecían ciertos objetos y algún alguien como Vicuña Maquena con interés coleccionista efectivamente lo terminaba ¿no es cierto? conservando y sobre la invitación a pensar el museo claro desde una perspectiva menos masculinizada sin duda yo creo que uno de los grandes desafíos también del museo hoy día de pensar ¿no es cierto? el museo desde esa perspectiva con una gran complejidad porque con una complejidad que tiene que ver con prácticas ¿no? muy masculinizadas ¿no? es decir no es que uno no vea a la mujer sino que ¿no es cierto? muchas veces no estaba presente y eso es bien interesante o sea hay un ejercicio un esfuerzo por desmasculinizar a una institución que yo diría que desde su formación es profundamente masculinizada ¿no? yo creo que es un ejercicio también bien complejo Gracias Sí quería hacer un comentario sobre las fechas 1873 ¿verdad? el museo la exposición del coloniaje es de 1873 y el museo se crea en 1911 Sí, sí pero la exposición del coloniaje es del 73 y las piezas prehistóricas arqueológicas también No tienen más información solo se habla de ellas en esa época en el caso chileno es interesante hay una investigación de Gabriela Polanco que bueno de hecho hay dos secciones al interior del Museo Nacional se habla de antigüedades chilenas para referirse a todo lo que es arqueológico y aquellos elementos que tienen por tanto una data o una antigüedad bastante mayor entonces se habla de ellas como antigüedades chilenas y se habla de objetos pertenecientes a los bárbaros o salvajes que uno podría entender como los objetos etnográficos ¿no? objetos por ejemplo platería mapuche y objetos que tienen ese grado entonces se hace esa distinción siempre ¿no? Pero eso está en 1873 la fecha es muy temprana es decir si uno lo compara con la Argentina por ejemplo es una fecha relativamente temprana es decir el Museo Nacional en el 73 todavía es Museo Público no es Museo Nacional es el Museo de Buenos Aires pertenece a la Provincia de Buenos Aires pero tiene si ves un museo general donde hay cuadros de los virreyes hay una colección de monedas monetario comprado en Francia pero el foco que le da el director de la época que es Hermann Burmeister es sobre todo a las ciencias naturales es decir se quiere desembarazar de las cosas no científicas pero no puede es decir y no hay a pesar que hay cuadros de los virreyes no hay ningún interés hasta van a pasar todavía unos cuantos años como trabajó Élida Blasco hasta la aparición o la idea o la idea de armar un museo histórico y la reivindicación de la colonia es mucho más tardía mucho más tardía como eso lo trabajó Élida con el Museo de Luján es una cosa del siglo XX pero incluso para los objetos prehistóricos también es temprano que aparezcan en 1873 en el museo las colecciones hay colecciones en la Argentina pero todavía no están en ningún espacio de exhibición público o semipúblico hasta 1878 son fechas bastante tempranas para ambas cosas interesante bueno sin duda son fechas tempranas e interesantes aquellos podríamos seguir mucho más pero también hay casos interesantes en México que más temprano todavía hay cosas también interesantes de visualizar indudablemente yo creo que cada país en el caso de la Argentina lo que destacan son los grandes fósiles los grandes mamíferos fósiles México tiene su foco en las antigüedades claro pero es interesante que en Chile que en cuanto a monumento arqueológico y antigüedad se podría parecer a lo que hay en la Argentina aparecen bastante antes que en un espacio público no sé a modo de hipótesis solamente creo que puede ser interesante la trayectoria de la independencia en el caso chileno hay un trabajo interesante del profesor Hidalgo que plantea esta idea de una cierta identidad pro indígena por parte de los de los independentistas Oji Carrera entonces de una u otra manera hay una cierta un cierto una cierta mirada positiva respecto de lo indígena que se trata de incorporar tempranamente en el caso de Chile ahora con todos los efectos que eso tiene de asimilación por cierto pero ese discurso en la primera mitad del siglo XIX es bien interesante que comienza a cambiar en la segunda mitad del siglo XIX con la idea de progreso y con la ocupación de tierras por ejemplo podría ser algún elemento hipotético yo creo que ciertamente interesante y un desafío poco poco trabajado porque la misma museología propone la historia del desarrollo de los museos las colecciones tal vez y ciertamente en América es otro el contexto al igual que en Europa o en América del Norte y también con sus diferencias como ustedes mismos proponen aquí para tratar de avanzar porque si bien es interesante me imagino que también la idea es continuar una pregunta Luis para ti los museos los poderes familiares y políticos y el conflicto de las memorias ¿qué sucede con la problemática actual del museo de la democracia? Buena pregunta o sea lo que sabemos lo que sabemos es que ese museo de la democracia ya no sería museo sería solo una galería ¿no? eso es lo primero y lo otro es que está suspendido ¿no? se suspendió el proyecto de museo de la democracia en este contexto de galería de la democracia y más información no tenemos al respecto eso es lo que tenemos como información yo creo que en el contexto actual el contexto pasado de la revuelta en Chile y el contexto actual de pandemia es complejo y un poco insostenible el proyecto pero no tengo más información perfecto bueno y tal vez un poco para ir redondeando en primer lugar quisiera porque si bien tenemos hartas comentarios preguntas y redondeando tal vez un poco a la temática que nos convocaba en esta mesa el día de hoy no olvidar que tenemos una tercera y última cátedra el día de mañana la misma hora en el mismo canal pero antes de despedirnos y volviendo un poco al tema de la historia de colecciones y las colecciones en la historia tal vez invitar a nuestros expositores Luis Claudia Irina a hacer una última reflexión en torno a las preguntas también un poco relacionar esta historia o esta disciplina hay varios comentarios en relación también a que no muchos o no todos sabían que existía esta subdisciplina museal en cuanto a la historia de las mismas colecciones sabemos que los objetos y las colecciones han sido la piedra angular de la historia de los museos sin embargo también hoy día o en las últimas décadas hemos ido abordando los objetos con otra perspectiva con una mirada más holística lo que nos invita a la mesa de Santiago de Chile cuando habla de la interdisciplina de la necesidad de estudiar los objetos desde diversas perspectivas y porque también no olvidar que tanto la historia y la memoria y la representación histórica o de memoria de estos objetos tiene que ver con personas con seres humanos que han estado detrás e indistinto de los estudios desde las disciplinas el principal valor que han tenido estos objetos tienen que ver con el significado que le dan las comunidades o los portadores o los que fueron o son o van a ser los que usufructuan de esta significación de objetos ya hablemos de objetos materiales y también por qué no de objetos inmateriales estamos en un proceso a propósito de esta crisis no solo pandémica yo creo que mundial en temas de medioambientales sociales y justamente hay un cuestionamiento en torno a qué entendemos por patrimonio a qué objeto les damos mayor menor o les damos valor o significado y en ese contexto quisiera como para cerrar enfocarnos un poco a la reflexión de la historia de las colecciones los objetos en relación a la historia e invitarlos a cerrar un poco a cada uno de ustedes con alguna reflexión e invitar a nuestros participantes hoy a que se sumen mañana también a la última cátedra empecemos por Luis y así como empezamos por uno terminamos por los demás bueno no agradecer me pareció bueno sin duda una mesa muy interesante un tema apasionante además historia de las colecciones en los museos creo que lo que plantea Claudia o lo que propone y presentó Claudia es muy potente respecto de darnos cuenta de estas grandes colecciones ¿no es cierto? y las distintas historias que poseen y que me hace mucha referencia a lo que hacemos nosotros un poco en el museo seguir investigando porque uno piensa que está todo resuelto y para nada o sea hay mucho que seguir investigando y trabajando en estos museos y en el caso de Irina bueno agradecer también sus comentarios sus reflexiones que me parece que son bien interesantes y refrescantes respecto a lo que uno cuando está trabajando en estos temas a veces busca respuestas como muy total y totales respecto de de ese pasado y es y es abrirse ¿no es cierto? a que las cosas son más complejas y a veces decisiones sencillas o muy prácticas ¿no es cierto? tienen repercusiones significativas pero a partir de de situaciones muy sencillas y es ver a esos personajes del pasado ¿no es cierto? como hombres y mujeres que están gestionando que están buscando ¿no es cierto? información yo creo que eso es bien importante así que agradecer solamente muchas gracias Luis ¿Irina? sí yo siempre en el medio bueno un gusto por empezar a haber conocido a los tres creo que se armó un buen momento de preguntas yo le contaba a Luis ayer que por suerte no tuve muchos zooms en todos estos cinco meses de pandemia desde el segundo recién pero con todo esto de la pandemia yo escribí algunos artículos y me encontré con una cultura material ligada a las pestes a las enfermedades que uno no es hoy los encuentra y los ve en un museo y no saben que son por ejemplo aparatos para perforar cartas y meterles desinfectantes varas para dispender la extrema unción o dar la hostia en época de pandemia es decir objetos de nuestra no arqueológicos pero que sí son arqueológicos y que han perdido significado y que no los podemos reconocer entonces creo que también la historia de las colecciones sirve para eso para mostrarnos para recuperar no sólo todas estas historias complejas sino también para poder determinar significados a cosas que a lo mejor no son tan antiguas que tienen 100 años pero que han perdido absolutamente sentido no porque no lo tengan sino porque se dejaron de usar y que están tiradas eso ocurre en los museos de física donde la física ahora se enseña de otra manera y que hay colecciones que los que tienen no saben para qué se usa entonces hacer la historia de la colección también le da sentido a los objetos que guardamos no solamente de los bárbaros sino de nosotros los bárbaros internos y que ya hemos olvidado para qué sirven y creo que también sirve para calmar ansiedades como dice Luis la historia enseña que hay muchas cosas que no podemos contestar y además cuando uno ve como un ejemplar taxidermizado que supone que se ha hecho para durar para siempre tiene una vida útil y se le caen los pelos y las plumas uno puede usar naftalina pero que va a terminar desapareciendo porque como yo les dije varios millones de años estuvieron antes que nosotros y van a estar después que nosotros nos distingamos y los museos van a desaparecer con nosotros Muchas gracias Irina por las reflexiones y los aprendizajes varios están preguntando cómo contactarse contigo y cómo poder acceder también al material escrito por ti Yo tengo una página de academia de academia.edu pueden escribirme por ahí y además ahí yo cuelgo casi todo Perfecto Gracias Irina Claudia te dejo la palabra Sí, muchas gracias Bueno, pues yo nada más sí quisiera enfatizar que a mí lo que particularmente me interesa y en lo que he puesto atención en el estudio por lo menos de este coleccionista de Francisco Blancarte es en el lo que he llamado como el razonamiento arqueológico la forma de pensar de un arqueólogo o sea la forma en la que se obtiene información a partir de los objetos entonces efectivamente efectivamente el estudio de las colecciones tiene muchas vertientes muchas cosas importantes sobre la formación de los museos la formación incluso de los mismos de las mismas colecciones pero digamos por destacar algo yo destacaría esto que a través del estudio de las colecciones se puede captar como estas personas entendían y podían obtener datos acerca de sociedades pasadas a partir de los objetos como los clasificados en sus clasificaciones en la distinción por culturas por naciones en la distinción de estilos la detección de las técnicas de fabricación de los objetos de sus usos digamos en una época en donde se cree que la arqueología todavía en América no estaba bien desarrollada que estos personajes eran nada más coleccionistas que juntaban objetos porque les gustaban pero que no o sea de manera ya bastante clara están exprimiéndolos para lograr su principal interés que es saber algo de los pueblos del pasado entonces bueno pues digamos a mí me interesa particularmente el desarrollo de la de la arqueología y sobre todo de esta manera de razonar arqueológicamente Irina querías agregar algo gracias Claudia y creo que la historia de las colecciones como dice Claudia nos muestra una historia de alguna manera más democrática no me gusta la palabra pero más colectiva de lo que es la práctica de la ciencia ya sea de las ciencias naturales de la historia porque nos muestras unas redes de intercambio de intercambio de información de objetos de provisión de objetos es cierto hay nodos donde eso se concentra pero este señor que me disculpará Claudia pero no recuerdo su nombre concentra a varios personajes que le que tienen que aprender también que les gusta al al padre y de alguna manera nos habla de un proceso de cómo la ciencia circula y uno se vuelve científico y sabe qué está pasando en el mundo de la ciencia en el acto de coleccionar como mostraba Luis en esta sociabilidad tejida alrededor de la colección entonces también nos muestra cómo en el siglo XIX y antes por supuesto también en el siglo XX hacer arqueología hacer paleontología es un proceso que involucra a varios y donde la misma idea de profesional no tiene sentido porque aunque haya un personaje que recordemos hoy con nombre y apellido ese personaje forma parte de una red que le dice dónde están las cosas que le entrega hacer historia de las colecciones nos muestra una manera de construir conocimiento que es mucho más colectiva de lo que la historia de la ciencia normalmente tendió a mostrar haciendo énfasis en personajes concretos con ideas visiones y planes para el futuro ciertamente muchas gracias nuevamente Luis Irina Claudia dejamos finalmente igual Irina de última para mí ha sido un gran honor haber podido moderar esta mesa con ganas de seguir conversando por mucho más tiempo porque ciertamente hay un gran interés es muy interesante y creo que hay mucho más que aprender y seguir trabajando en este proceso sin embargo el tiempo nos hace tener que terminar esta segunda mesa de la cátedra de Greta Mosny quiero dejarlos a todos y todas invitadas para mañana a esta misma hora a las 12 con la última de nuestras cátedras y que tengan todos una buena tarde noche y gracias por esta interesante conversación y reflexión gracias a todos y a ustedes por compartir la mesa gracias chau 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 chau